¿Quieres demostrar a tus amigos que no necesitas contratar a nadie y que te bastas tú solo para decorar tu casa? ¿Buscas impresionar a toda tu familia? ¿Te gustaría sentirte orgulloso por haber sido capaz de hacer algo con tus manos? Estoy decorando una caja de madera natural con dos técnicas diferentes. Primero vamos a aplicar la pintura Chalpein y luego un decapado. Bueno, hemos creado el mini garden y nada, nos han ido explicando paso por pasito y hemos ido colocando todas las plantas y decoración. Estoy decorando un vaso con las remedias que nos han dejado y ahora mismo he hecho un ciervo. La verdad es que está súper bien. Esta y muchas más actividades son las que se han realizado en la segunda edición de la noche de los talleres. Pues al final en una época en la que la mecanización, la robotización está dejando de banda lo que es el hacer las cosas uno mismo, las manualidades y demás, lo que estamos tratando es volver a esto, es decir, enseñar, tratar de ayudar, formar a la gente para hacer ellos mismos cosas y que se sientan orgullosos seguramente de hacer estas cosas. En esta segunda edición, Leroy Merlín ha organizado 558 talleres en 54 tiendas de toda España para celebrar una velada dirigida a los manitas de la casa. Más de 8.000 personas han querido pasar un buen rato en familia aprendiendo y haciendo cosas con sus manos. Una noche de verano especial en la que la imaginación y el ingenio han combatido el calor gracias a las manualidades y la satisfacción de hacer las cosas por uno mismo.